Yo no quiero problemas. Señor, piloto y moto, parador lateral, afuera. Hemos tenido percances que en el salto se abren. Yo no quiero problemas. A ver, en la relación que yo tengo, a ver, yo no tengo problema. Se va más afuera. Señora, apague su moto. Señora, apague su moto, le hago lo en techo, eh. No, no, no corre. A ver, sí me contigo, por favor. Osté Pauca, moto número 9. Por favor, no lo que hicimos, no sé qué, la gente qué hace su cachada.